Trabajadores de la empresa Enatex advierten que se van a movilizar este fin de semana al no existir respuestas concretas del gobierno sobre la restitución de sus fuentes laborales. Al no existir avances en las conversaciones con el gobierno sobre la situación de los 800 ex-trabajadores de Enatex, la dirigencia del sector anuncia para este sábado de gran poder movilizaciones. Donde no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? No, más nos han echado la culpa a los trabajadores, donde ellos tienen la culpa de una mala administración que ha tenido la empresa Enatex. Los afectados con el cierre de la textilera estatal piden la restitución de sus fuentes laborales. Nosotros vamos a seguir en las movilizaciones, no vamos a claudicar, nuestros derechos se tienen que respetar y la constitución política tiene que respetarse, donde garantiza la estabilidad.